A casi una semana de haberse encontrado en el Salón de la Fama del Fútbol, y después de que José Luis Higuera intentara saludar sin éxito a Amaury Vergara, el ahora presidente del Atlético Morelia en la Liga de Expansión MX, respondió al altercado con el dueño de Chivas en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Higuera, que no había realizado ningún comentario al respecto en los últimos días, rompió el silencio y aprovechó el duelo contra el Atlante para mandar un recadito a quien fuera su colega en la directiva del Conjunto Rojiblanco. Gracias a todos por el apoyo al Atlético Morelia en el Estadio Morelos. Acá todos son bienvenidos aunque no me saluden. Vamos humildes a visitar al Atlante. Siempre es un gusto visitar la Capirucha. Será un gran partido, saludos, querido Emilio Escalante, presidente del Atlante, escribió José Luis. El mensaje de José Luis Higuera en redes sociales generó opiniones divididas, y aunque algunos lo saludaron y le aplaudieron su gestión como CEO de Chivas en el pasado, la gran mayoría le recordó el altercado con Amaury y celebraron que el dueño del rebaño le haya negado el saludo. Sin embargo, Higuera no se enganchó y se limitó a responder de forma tranquila o con algunos emojis a los ataques de los internautas rojiblancos. El origen del pleito entre ambos directivos radica a que en las últimas semanas, hasta las oficinas de Chivas llegó una petición por parte de José Luis Higuera para que le abonaran una comisión, de un préstamo que él consiguió cuando formaba parte del equipo y el presidente era el fallecido Jorge Vergara, situación que molestó de sobremanera a su hijo y hoy manda más del cuadro tapatío en la Liga MX. ¡Gracias!